Música Presenta Santander, el banco que banca las pymes, con un préstamo a la altura de tu esfuerzo, bajo garantía SIGA. Bien, seguimos en la mira y ahora estamos con Federico Gomesaña, Fede. Buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien. Bueno, este espacio que auspicia Santander. Si tenés una pymes, Santander te ofrece un préstamo a la altura de tu esfuerzo. Es bajo garantía SIGA, con hasta 60 meses de plazo en moneda nacional. El primer pago hasta en 180 días y tasas especiales. Si querés saber más, podés escribir a pymes.santander.com.uy o consultar con nuestros ejecutivos pymes. Bueno, se vienen o están planteando unos consejos de salario en un contexto de guerra. Exactamente. Vamos a analizar saliéndonos o intentando evitar y combatir esa mirada de buenos y malos a la cual estamos tentados muchas veces cuando analizamos este tipo de cuestiones. O ponemos como los malos a los sindicatos, o ponemos a los malos como a los gremios empresariales, o al gobierno. Entonces, es fácil esa dicotomía, separar las dos cosas en buenos y malos. Quizás lo interesante en este contexto, donde los equilibrios que se exigen son tan delicados y donde el costo social que se puede pagar por errarle y priorizar demasiado a unos sobre a otros, es tan alto, entonces quizás sea bueno analizar los incentivos y las prioridades de cada uno de los involucrados en la negociación. Acá tenemos una negociación a tres bandas, donde está el gobierno mediando entre empresarios y trabajadores. Entonces, bueno, analicemos de alguna manera el escenario al que llega cada uno, qué es lo que mira en primer lugar y cómo también de alguna manera todos los intereses están interrelacionados. Entonces, veamos primero los trabajadores, analicemos, bueno, cuáles son las prioridades, porque cuando se le pregunta a cada uno de los actores, todos dicen el empleo. La prioridad acá es el empleo, la caída de los puestos de trabajo, el mantener los puestos de trabajo, pero en definitiva, más allá de que entiendan que en lo social la prioridad es el empleo, y cada uno tiene algunas prioridades o mira algunos indicadores con un cariño quizás un poco mayor de lo que miran en el indicador de empleo, para el cual también vamos a ver es importante y sobrevuela a cada uno de los actores. Veamos primero el caso de los trabajadores. Este es el indicador principal y quizás el gran termómetro sobre el cual se va a medir al final del día el desempeño de los negociadores, de los representantes del movimiento sindical, que es el poder de compra, el salario. Y acá lo preocupante es, entramos a las negociaciones con una caída de casi 3% del poder de compra. Explicado principalmente por esto, por lo que fue la aceleración de la inflación. Subieron los precios y ante salarios negociados en condiciones que se esperaban fueran mucho más leves en la suba de precios, lo que terminó es perdiendo poder de compra. Y eso es algo que el movimiento sindical lo tiene como un debe. Dice, no queremos perder poder de compra. Y ante esta situación, aunque digas que el empleo es lo que te importa, mirás con cariño el salario. Exactamente, porque a ningún dirigente sindical jamás se lo va a amonestar o a no volver a elegir porque cayó el empleo. En la caída del empleo nunca se le va a atribuir al movimiento sindical en la interna. Siempre se le va a mirar por las conquistas realizadas en términos salariales o de condiciones de trabajo. Sí, si se pierde empleo es por culpa del empresario. Y en este momento también es cierto, hay otro elemento que pesa sobre la espalda del movimiento sindical, que es este otro. Esta es una encuesta de cifra que muestra cuál es la principal preocupación de los uruguayos. Y la primera preocupación es el desempleo. Entonces la desocupación son... 31% de los encuestados hablan de eso. Y no se trata de los que perdieron el empleo, se trata fundamentalmente de los que tienen trabajo y están día a día pensando, pua, ¿hasta cuándo? O si esto termina, voy a ser el próximo yo en quedar en seguro de paro, este mes me toca a mí. Eso es la gran preocupación que tienen incluso los afiliados al sistema sindical y por ahí puede llegar a ser la moneda de cambio que ya insinuaron algunos dirigentes que dicen, bueno, si me dan alguna seguridad en materia de empleo, es decir, no es recuperar puestos de trabajo, es la seguridad de los puestos que hoy están ocupados. Si a cambio de seguridad yo estoy dispuesto a convalidar un año de caída de poder de compra y después lo recuperamos. Pondeme la gráfica esa de nuevo, por favor, si está tan amable. Mirá el primero, ¿no? Y mirá el último, ¿cuál es? Exactamente. ¿Tendrá algo que ver eso con el primero? Exactamente. Es uno de los grandes, que siempre hablamos, uno de los grandes riesgos de la pandemia es todavía seguir tirando para atrás en la lista de prioridades un tema fundamental como es la educación. Quizás si tuviéramos mejor educación... Y la pobreza y la indigencia no lo andan a ver, ¿no? Y la seguridad, ¿dónde quedó? Ah, mirá que estábamos todos preocupados por el renunciado. No, ni mirá dónde quedó, en el cuarto lugar. Y quizás si tuviéramos mejor educación, capaz que teníamos empleos de mejor calidad, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias. Y empleos con menos riesgo de perderse a causa de esta situación. Vayamos a los empresarios y veamos un poco qué es lo que están mirando los empresarios. Es cierto, la caída del empleo nunca es agradable para un empresario. Implica a la vez una caída de la actividad de su empresa. Por lo tanto, sí, es prioritario. Pero, antes que nada, lo que están viendo es este indicador. Que vemos de un estudio que hizo la gente de Exante, la consultora liderada por Pablo Rosselli, que habla de... que analiza los balances de empresas 2018-2019 en Uruguay y muestra que más de la mitad de las empresas no tienen 13 días de ventas de liquidez. O sea que las reservas que tienen son equivalentes a menos de 15 días de venta. Y para hablar de dos meses de venta, y bueno, es menos del 20% de las empresas. Menos del 20% de las empresas tienen dos meses de venta como liquidez para afrontar situaciones de parate brusco. De espalda, digamos, espalda. Espalda para bancar esto. Entonces, lo que... Perdóname que te interrumpa. Una cosa que dijiste recién, a ningún empresario le gusta perder empleo, ¿no? Mucha gente dirá, ah, claro, porque si pierde empleo es porque le va mal. Yo debo decir que ocupé cargos de responsabilidad en medios. De hecho, lo ocupo acá. Y me ha tocado vivir la crisis del 2002 de muy cerca del empresario, digamos, ¿no? Tener que vivir esos momentos feos. Y quizá tuve suerte, pero no conocí nunca trabajar con un empresario que no sufriera la pérdida del empleo desde una perspectiva humana también. No, no, porque me va mal. Viviendo con empresarios en los que muchas veces hasta el mando medio es más duro que el empresario a la hora de decir, sacámonos de arriba fulano o gomengano, porque quizá el mando medio ve que su lugar tambalea si no se sacan de encima a otra gente. Y yo siempre vi que los empresarios son los últimos que dan el brazo torcerco del despido. Quería decir esto en beneficio, no de todos los empresarios, por lo menos de los que me tocó trabajar. Adelante, perdón. Y coincido plenamente. El gran problema que tiene hoy el sector empresarial es la falta de espalda para afrontar caídas bruscas de la actividad. Entonces, si se mira esto, pensar en aumentos salariales resulta en realidad muy difícil porque compromete la capacidad de la actividad en su conjunto. Entonces, una cosa es decir, estoy mandando cinco trabajadores al seguro de paro, que decir, mando a todos porque no es viable la empresa, no tengo de dónde sacar recursos. Y por ahí el énfasis que se hace del sector empresarial principalmente es en, bueno, dame préstamos, préstame con garantías laxas y por lo tanto poder acceder al financiamiento. Y desde, y otro tema vinculado con el empresario que mira es este otro, que es la confianza del consumidor. Porque acá el último en ajustar, la última perilla de la que el gobierno no habla, porque tampoco, porque no está en su control, o sea, el gobierno controla ciertas perillas, pero hay una que está fuera de su control. Que es la confianza que tiene la gente. Entonces, por más que se relajen todas las medidas y hasta que la gente no decida, de alguna manera no se sienta confiada en ir a un shopping, en gastar, porque entiende que la economía va a seguir avanzando o no tiene riesgo en sus ingresos. Hasta que no pase eso, entonces no va. Y eso es algo que los empresarios temen incluso más todavía de lo que pueden llegar a temer a la política pública. Y yendo a lo que es el sector empresarial, perdón, al gobierno, el tema principal es la desocupación. Como veíamos y sumábamos en aquella gráfica la preocupación por el empleo con la preocupación por la economía, si superamos el 50%, más de la mitad de la gente está preocupado antes que nada por la economía, con lo cual el incentivo más grande que tiene el gobierno es justamente el de mantener el empleo. Y dirás, bueno, ¿por qué entonces no hay una política más activa? Y por esto último que siempre sobrevuela en todo y que le corta de alguna manera las patas al gobierno, que es el déficit fiscal. Entonces, por ahí es la gran, el gran disyuntiva que tiene el gobierno y de alguna manera lo aprovecha el movimiento sindical diciendo, bueno, si el problema es el empleo, el empleo lo debería garantizar el gobierno con una política más activa. Con más Estado. El gran problema es el déficit y sobre todo la incertidumbre, porque si se supiera que esto dura un mes, es fácil hacer política y con unos mangos perfectamente se puede contener la situación. Pero cuando no se sabe cuánto va a durar, el hecho de no tener recursos para el mes que viene poder afrontar la situación exige medidas muy focalizadas que se puedan implementar y realmente atender a los más necesitados y no a la totalidad de los necesitados, que son muchos más de los que hoy se está asistiendo. Mi Dios, parece que lo peor todavía no ha llegado. Bueno, Fede, muchas gracias. Por favor. Bueno, nos vamos a una tanda y ya volvemos. Presentó Santander, el banco que banca las pymes, con un préstamo a la altura de tu esfuerzo, bajo garantía SIGA.